¿Qué pasa con los hondureños que están en Estados Unidos? Que fueron allá, entraron con visa, estaban legal, pero su visa se les venció. Tienen un permiso y tienen que salir ya de este país. Pues han anunciado la Embajada de Honduras ante los Estados Unidos. Le dice a los hondureños que viven en este país que se ingresó a Estados Unidos por un periodo temporal bajo una visa de no inmigrante. Y tu estadía está por expirar. Debes solicitar una prórroga llenando en línea el formulario L539. Ahí encuentra los requisitos y los pasos. Solo vayase a Twitter o a Facebook. Ingrese Embajada de Honduras en Estados Unidos y ahí encontrará el link. Y por supuesto también en las redes sociales de HCH. Si usted vive en Estados Unidos y quiere regresar a su país, aquí va a encontrar el formulario que tiene que llenar para poder regresar o en su efecto para extender el permiso que lo tiene viviendo en estos momentos en Estados Unidos de América. Así que siga estas instrucciones. Repito, lo encontrará en las redes sociales de HCH. El link donde usted puede llenar la solicitud para prorrogar su estadía en Estados Unidos. Son las 6 de la mañana con 41 minutos antes de tener necesidad.